Normalmente no juego mucho en mi celular, y esto se debe a mi sentido de superioridad y mis ideales trasermundistas. Oh, esperen, ese es el guiote porque soy youtuber. Mi celular solo sirve para dos cosas, llamar y ser usado si no hay una paleta de ping pong. Pero de vez en cuando me bajo juegos, así que esta vez quise compartirles un poco de mi conocimiento. Y esto nos trae a... Top 5 juegos de celular gratis que fueron iluminados por Jesucristo Oni-chan. A este punto deben saber que no estoy bien de la cabeza. Pero... Número 5 Catbird. ¿Qué pasa si un gato y una ave se aman, pero el gato tiene un amante murciélago? Catbird, en todo su esplendor. Catbird es de esos juegos de aventura que no logran llegar a Steam, pero son bastante divertidos y poco reconocidos. Toma el lugar de Catbird, un híbrido fruto de traiciones amorosas. Vamos tío, es un gato-ave, pero parece un murciélago. ¿Coincidencia? No lo creo. Que tendrá que pasar diferentes retos al estilo Super Meat Boy, donde cada vez los niveles se van complicando y tu vena se va reventando. Una estética pixelar de ufff. Y en general, una gran jugabilidad. Y horas de diversión. Puesto número 5 Catbird. Número 4 Asphalt. Asphalt es un juego de carritos. Y aquí haría el chiste de pasar al puesto número 3, porque la verdad no hay mucho que decir. Pero, optaré por tomar la ruta madura y seguiré con el resumen. ¡Apuesto número 3! Perdón, no pude aguantarme. La saga Asphalt es bastante reconocida en los juegos de celular. Y de verdad, es un juego bastante divertido. El uso del motion del teléfono lo hace creativo. Y dentro de todo, las stages te hacen querer jugarlo otra vez y otra vez hasta llegar a ser el número 1. Aparte, tiene casi igual de versiones que el número de películas de Rápidos y Furiosos. Así que tienes una gran variedad de opciones. De cual elegir. Puesto número 4 La serie Asphalt. Número 3 Love Life School Idol Festival. Love Life es el juego basado en el anime donde toda la gente masculina murió y solo quedan monas chinas. Dejando de lado que tus amigos cuestionarán tu virginidad todo el tiempo. Ejem, rimbesto waifu. Lo llamativo del juego es la interfaz. Que nos brinda algo diferente a los juegos de tap que estamos acostumbrados de ver. El ritmo sigue bastante bien a la canción. Y la verdad, fue esa la única razón por la cual comencé a jugar. Sí, la única. ¡Ah, me voy a morir solo! Tiene la dificultad hasta insane. Y una vez dejes de ver tus dedos por la velocidad con la que los mueves, ya habrán pasado 5 años desde que comenzaste a jugar y te preguntaste si algún día conseguirás una novia 3D. ¿Por qué me infricó tu dolor? Aparte, coleccionar waifus nunca ha sido tan fácil. Sube de nivel. Compite. Mejora tu tiempo de reacción. Puesto número 3 Love Life School Idol Festival Número 2 Fire Emblem Heroes Fe Heroes es un Tactic RPG donde entrarás al mundo de Fire Emblem y tendrás la oportunidad de armar tu escuadrón para así ir venciendo a los otros grupos estratégicamente. Wow, eso es lo más normal que he dicho en todo este top. Consiguen mejores personajes. Haz eventos. Frústate por recordar que eres adoptado. Dungeons. Acuérdate que ella no te ama. Y mucho más. Un juego en donde si lo que estás buscando es algo que te haga pensar más que en el colegio, Fire Emblem Heroes es tu machote testículos de adamantium. Puesto. Número 2 Fe Heroes Puesto número 1 Número 1 tenemos a Brave Frontier. Pongo a Brave Frontier aquí por una razón. ¿No encontró más juegos de celular gratis que hayan sido iluminados por Jesucristo Nichan? Pongo a Brave Frontier aquí por dos razones. Brave es el juego que más he jugado, dominado y el único que he gastado dinero real de celular. Es un RPG. A diferencia de Fe Heroes que es un tactic RPG donde tienes que mover a tus héroes y todo eso. Esto es tan simple como presionar TAP. Aún así, a medida que vas avanzando, los enemigos serán más difíciles. Tendrás que formar estrategias, tener un team bien armado y capturarlos a todos como si fueran malditos pokémones. Hay varios juegos así, como Final Fantasy Brave Exvius, Bloodline, entre otros. Pero Brave siempre estará en mi corazón. Aparte el diseño de personaje es... ¡Uff! Nunca se me había parado el nepe tan rápido. Oh, oh, me olvidé que mi papá también ve mis videos. ¿Desheredación? ¡Ahí voy! En cualquier caso, para mí Brave fue algo increíble y lo considero un juego bastante adictivo si buscas un reto. Así que, puesto número 1, Brave Frontier. Y con esto termina el GATCHOP. Antes de terminar, quiero mandarle un gran saludo a AnteroChicoma, que siempre está subiéndome la moral y apoyando el canal. Un saludo amiguis. Como dije, no soy de jugar mucho en el celular, pero en pleno siglo XXI y 2018 para adelante, veremos la evolución de este y cómo posiblemente pueda pasar a ser una consola más. Soy Gappa y nos vemos en la próxima.